lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola apreciado amigo bienvenido a lecciones de la biblia para hoy martes 16 de enero dios es el juez abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios lo meditaremos en el salmos 14 el versículo 2 el texto bíblico dice lo siguiente jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a dios sabes apreciado amigo el texto bíblico que leímos ahora es una reminiscencia de génesis del capítulo 6 el versículo 5 y 8 mira realmente ambos ambos textos muestran que el examen que dios hace de la vida de las personas y la búsqueda que realiza para ver a quienes puede salvar preceden a la ejecución del juicio de dios sobre el mundo este juicio a veces se denomina juicio investigador cuando dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos recuerda dios es el juez pero necesitamos tal vez preguntarnos cómo funciona todo esto mira en primer lugar dios libera a su pueblo de los impíos tú puedes leer el salmo 97 el versículo 10 y salmos el capítulo 146 el versículo 9 recuerda que no solamente dios libera a su pueblo sino que también corona a los humildes con la salvación en segundo lugar los impíos que no se arrepienten son destruidos para siempre mira algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino el señor es también un dios que perdona no lo olvides por favor el pueblo de dios no sólo los impíos tendrán que dar cuenta de dios mira salmos nos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos que el juicio de dios comienza con el pueblo de dios y se extiende a toda la tierra tú puedes leer deuteronomio 32 36 y la primera carta de pedro el capítulo 4 el versículo 17 apreciado amigo recuerda dios es el juez no tengas temor cuando dios se levanta a juzgar él se levanta a salvar mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado y y Gracias por ver el video.